La conquista va a partir del veisísimo momento todo, si le he dicho lo más hasta se sentiente al que cansado nunca, por la persona humana. Humana, humana, humana. Animal tierno y fácil, inútilmente pobre, vos sos igual a nadie, inesperadamente torpe. Descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida. Viajero de otros mundos donde buscas hermanos, prisionero del hambre, tu historia es algo tan raro. Si hasta la risa se me mezcla con pena de mirarte, vos sos la obra de arte, animal tierno y fácil. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total. Sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal, que nace y muere en la soledad, ¿cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda. Será por eso que tu cara, es igual a la mía. La rueda nunca para, la noche le sigue al día. Animal tierno y fácil, el joven del viejo planeta. Sin saberlo siquiera, giras como una veleta. Miles de años, te esperaron por la salud del tiempo. Te ves como un pescado, buscando su casa en el viento. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total. Sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal, que nace y muere en la soledad, ¿cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Sos un animal, esclavo de la necesidad. Sos un animal, esclavo de la necesidad.